Muy buenas noches a todos, qué alegría verlos. De antemano queremos dar las gracias por estar en nuestra casa y dejarnos estar en la de ustedes. De todo corazón les damos un abrazo y un saludo especial. Pedimos excusas si se llega a caer la señal, ya que el internet en todo el planeta está difícil. Pero vamos a creer y fe en el Señor, que el Espíritu Santo va a mantener la señal fluida y no se nos va a caer. Esta noche le damos un saludo a nuestro servicio de las 7 de la noche de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática, La Esperanza en el Lugar Santísimo. Un abrazo para todos y bienvenidos. Qué rico poder estar nuevamente juntos. Vamos a leer la palabra del Señor en Marcos capítulo 13, versículo 32 al 36. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con sus tareas y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos. No sabemos la hora, ni la fecha, ni la hora de la venida de Jesús. Ojo con la gente que está pronosticando la venida del Señor Jesucristo. No sabemos cuándo va a venir. El mismo Jesús contestó que Él no sabe ni la hora, ni el día, ni la fecha, ni los ángeles que están en el cielo. Así es que, ojo, vivamos hoy como si hoy viniera o vivamos como si viniera dentro de mil años. Entonces, trabajando y haciendo lo que nos toca hacer, creyendo, pero sí, indudablemente el Señor está cerca. Todo lo que está sucediendo es una señal de su cercanía. Está más cerca hoy que hace un tiempo atrás. Así es. Espero vivamos confiados en que el día que Él llega nos va a encontrar a nosotros atentos. Vigilen, segundo. Vigilen, estén vigilantes, por favor. Así como en Nehemias, que las familias tenían que estar vigilantes con el asadón en la mano y vigilantes, protegiendo sus casas, igual los sacerdotes, las mujeres que son cabeza de hogar, estar alertas en casa, vigilantes. Amén, así es. Tenemos que estar alertas, despiertos, vigilantes, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero que nos encuentre haciendo lo bueno. Y tercero, dice que sale el dueño y vuelve por su casa. ¿Cómo vamos a entregar la casa a los siervos de Dios que somos cada uno de nosotros? Tenemos que entregar una casa perfecta, limpia, organizada. ¿Cómo estamos en la casa? En nosotros que somos nosotros. Recordemos que cada uno daremos cuenta a Dios. Yo no voy a dar cuenta por mi esposo, ni le voy a decir, Señor, un momentico a llamar a mi esposo para que él te diga. No, yo daré cuentas delante de Dios por mis actos y por mi vida y lo mismo a mi esposo. Entonces, mantengámonos ordenados en casa. ¿Qué tenemos que organizar? ¿Qué está desordenado dentro de nosotros? Es un buen tiempo para reflexionar y para mirar hacia adentro y poder mirar qué tenemos que limpiar para que cuando llegue el Señor no tengamos que salir corriendo. Niños, esconden los zapatos, escóndenle el mugre, vayan y se bañen porque no se han bañado, sino que todo está organizado. ¿Usted mantiene su casa limpia, la casa que es usted? ¿No le importaría que llegara una visita de sorpresa? ¿No le importaría que llegara la visita de Dios por sorpresa? Piensa en eso. Si llegara en este momento por si golpearan en su casa, usted abriría la puerta tranquilo, siga en mi casa o tiene cosas guardadas, sucias que tiene que limpiar. Lo que está hablando la palabra de esta noche son tres exhortaciones importantes. Primero, no sabemos la hora ni la venida. Viene como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Pero vivamos como si esta noche llegara. O como si llegara dentro de mil años, haciendo nuestras tareas. En estos últimos minutos que nos quedan de esta charla con ustedes, queremos invitarlos también a que estén alertas. La segunda cosa, alertas, vigilantes. Este tiempo de vigilia, de vigilar, de estar en la atalaya, de estar mirando a todo lado qué es lo que está pasando. No es tiempo tan solo de dormir y dormir y dormir. Yo sé que nos da pereza, que nos da sueño. Entonces nos queremos levantar, que decimos, bueno, ¿y qué va a hacer todo el día? Pero la verdad, es tiempo de vigilancia, más que de dormir. De estar atento y vigilante. Y tercero, es tiempo de limpiar la casa. Viene el dueño, aquí dice la palabra, el dueño se fue. Sí, Jesús, partió. Todo, está en el trono. Siempre estamos mirando. Todo el tiempo, no hay nada oculta, los ojos de fuego del Señor, como dice la Escritura. Pero si Él llegara en este momento, nuestra casa limpia. Hagamos una introspección, miremos hacia adentro. Todos tenemos, primero yo, que sacar cosas, que limpiar cosas. Mi esposa de igual manera. Cada persona. Entonces, aprovechemos estos momentos para tener la oportunidad de mejorar, de hacer algo por cada uno de nosotros. Despertémonos, por favor. Vivimos un momento difícil en el mundo. No solo tú y yo, muchísima gente ha perdido su familia, sus hijos. Hay muchos muertos, entre otras cosas. Hay mucho dolor. Sí. Hay mucha tristeza, necesitamos estar despiertos, orándolos unos por los otros, para que el Señor obre. La oración del justo puede mucho. Así es, Amén. Entonces, mientras llegue el Señor, mantengámonos alertas, orándolos unos por los otros. Sí, motivados, optimistas, creyendo. ¿Cómo voy a evangelizar? Desde casa podemos orar, interceder, clamar. ¿Cuánta gente hay alrededor? Los vecinos, por ejemplo. Todos. ¿Usted mira alrededor de su casa y hay una cantidad de vecinos encerrados como usted? Sí. Los doctores necesitan oración, las enfermeras. Bendecimos a todos los médicos del mundo. Cuerpo médico del planeta. Hombres y mujeres lindos. Gracias, Dios los bendiga grandemente. Y nuestras oraciones por ustedes de día y de noche. Todo el tiempo. Importantísimo algo que mi esposa estaba diciendo ahora. Va a llegar un momento en que va a llegar el Señor a tu casa. Yo no voy a dar cuentas por Yuri ni Yuri a dar cuentas por mí. Va a llegar un día en que yo voy a estar solo ante Él. Y no voy a poder empezar a decir, Hey, Yuri, ven, mamá, papá, vengan, ayúdenme. No, voy a estar yo con Dios. El Señor me va a decir, no, es contigo, Alberto. Es contigo, Pedro. Es contigo, María. Es contigo, como te llames, que voy a estar. Y quiero preguntarte por tu vida. ¿Estamos listos? ¿Estamos apercibidos? La otra cosa muy importante es, sí, démosle cuentas a los vecinos. Hablemos con la gente. Que nos vean. Que entiendan que el Señor vive. Y estamos atentos a la vida. Este momento. Esta plaga no hace excepción de personas, ni de raza, ni de religión, ni de estrato social. No respeta países ricos o pobres. Se mete. Es un espíritu inmundo que va por los aires, podríamos llamarlo. Recuerde que la palabra del Señor nos enseña en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra personas de carne y hueso, sino contra huestes espirituales de maldad, en los aires, contra espíritus malignos, contra potestades, principados y gobernadores de las tinieblas, en los aires. Y curiosamente este virus se mueve en los aires y afecta la ventilación, el aire. O sea que nosotros tenemos que apuntar directamente en oración y guerra espiritual contra ese hueste de maldad. Esa hueste de maldad que se mueve en los aires. Orando en todo tiempo. Seamos entendidos en todo tiempo, orando en todo tiempo. Vivamos este tiempo como muchas veces dijiste, me gustaría tener 20 días en casa, ya los tienes. Quisiera orar, más. Entonces traigamos la revelación, opongámonos a las fuerzas de maldad y despleguemos las fuerzas de Dios sobre la tierra para que esto se acabe y las vidas no tengan que pasar a otra dimensión más allá del mundo terrible que hay, sino que puedan pasar a la eternidad con Jesucristo. Usted de los que se despierta en la noche no puede dormir, maravilloso. Yo me despierto en la noche, no puedo dormir. Mi esposa y yo la veo que se levanta y se pone a orar por allá a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Yo me quedo orando también en mi cama. A veces me siento, a veces no. Pero comienzo a orar y Dios me da revelación acerca de oración, de cómo debo guerrear. Usted va a ser de las personas como yo que podemos contar en la historia de nuestra vida que nos tocó ser testigos y vivir esta situación histórica única en la humanidad, en toda la historia de la humanidad. Ha habido plagas de muchas formas, pero jamás nunca se había enclaustrado el planeta entero como ahora. La primera vez en la historia. Usted y yo somos testigos. ¿Por qué y para qué? ¿Qué vamos a hacer? Para estar levantando oración por la gente, por la humanidad, de verdad. Concientice su corazón en amor para que el Espíritu de Dios traiga vida sobre la tierra. La palabra lo dice entonces. Ojo que el Señor viene pronto y viva como si llegara hoy o en mil años. Dos, vigilantes atentos, guerreando. Y tres, mantener la casa limpia. Vamos ahora para despedirnos a todos nuestros hermanos de la iglesia, a los líderes, a todos los amigos y toda la gente que nos conoce, los que nos conocen, fuerte beso, fuerte abrazo. Y que esta palabra de consuelo y de exhortación llegue al corazón de todos nosotros. Ora. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra que es verdad. Te pido, Señor, que nos ayudes. Amén, Dios. Para poder vigilar y cuidar nuestras casas, Señor. Y a mantener todo en orden. Así es, Dios. Para que cuando tú vuelvas, Señor, estamos listos. Amén. Pedimos perdón a Dios. Entregamos nuestras vidas, nuestras familias, el pueblo, la tierra, Señor. Y te pedimos perdón y misericordia. Perdónanos, Dios. Para que traigas vida sobre Colombia, sobre Estados Unidos y sobre el mundo entero. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Un abrazo y les amamos. Amén. Amén. Amén.